Con respecto a la situación de COVID, en el día de ayer hemos llegado casi un 85-90% de ocupación de las camas hospitalarias. Es una situación preocupante porque desde que comenzó la pandemia fue la máxima ocupación. En base a eso me he comunicado con el Intendente, le he informado de la situación y de la cantidad de casos que hubo. Si bien ustedes pueden ver, bueno, ayer hubo mucho, desde el día anterior no se ha hisopado, por eso mantenemos un promedio entre 16 y 18 casos diarios. El aumento es importante, muy, muy importante. Nos preocupa, esto recién empieza, es la famosa segunda ola, pero recién estamos empezando y nos preocupa la ocupación hospitalaria porque no vamos a dar respuesta, no vamos a poder dar respuesta dentro del tema de salud pública. Por lo que llamamos a una concientización, a empezar a mirarnos unos a otros, a dejar de ser individualistas y mirarnos como sociedad, tratar de trabajar en conjunto, cuidarnos. Ya a esta altura no podemos concebir que estemos con gente haciendo la cola y diciéndoles, subite el barbijo, ponete el barbijo. A esta altura, después de un año y medio, todos son conscientes del uso de barbijo, de la distancia social, del alcohol en general. No podemos perder tiempo en esto. La pandemia la estamos haciendo entre todos. Al trasladarnos, al movernos, al juntarnos, somos parte de esto. Va a depender de cómo sociedad, cómo salgamos adelante, del esfuerzo de cada uno. Es lindo juntarse, es lindo abrazarse, pero también te estoy cuidando cuando no lo hago. Entonces, es parte de la vida nuestra y nosotros como hospital vamos al frente, pero tenemos un límite, como siempre lo digo. Estamos en el límite hoy. Entonces, por favor, a cada uno, responsabilidad, compromiso en esto. Estamos para ayudar, pero también nos necesitamos a todos. O sea, seamos parte de esto.